Nosotros tenemos el inconveniente que nuestros niños estaban en inicial 2 en la Escuela Álvaro Valladares pero semanas antes de terminar el año lectivo nos dicen que ya nuestros hijos no pasan de año que lastimosamente tienen que volver a coger el mismo curso porque no cumplen con las edades sin embargo nuestros niños pasaron todo el año en clases, nos dijeron, nos dieron un certificado de que nuestros hijos estaban aprobados, promovidos al año siguiente y estuvieron matriculadas cumpliendo todas las leyes que están vigentes pero ahora ya hay la novedad de eso y eso estamos tratando de ver con ayuda de la censuridad del pueblo que nos ayuden a solucionar ese problema Bueno, mi nombre es Ingrid Espín y soy una madre familia también de un paralelo de la unidad educativa con esta situación que nos hemos visto afectados estamos más que todo reclamando que queremos una igualdad tanto para todos los niños porque existe un caso de uno de los muchachos que sí está inscrito a pesar de tener la fecha de su cumpleaños es el 15 de marzo y supuestamente nos dan a conocer en la dirección que es solo hasta el 29 de diciembre entonces nuestra pregunta es por qué se ingresó en el sistema de la dirección con fecha marzo y supuestamente la contestación que nos dan en los oficios nos dicen que no debería estar inscritos entonces lo que estamos nosotros es pidiendo que exista una igualdad para todos los muchachos no que lo retiren, sino que todos los niños se hayan ingresados y promovidos al año siguiente más que todo es un poquito difícil decirle a un niño de esa edad explicarle que no va a seguir estudiando sino que va a volver a repetirlo un niño como que le vamos a tener un problema, como yo le decía, algo psicológicamente el muchacho se va a ver afectado porque a esa edad no es que está perdiendo el año sino que está volviendo un proceso repetitivo que ellos ya se van a llegar hasta aburrir de cierta manera entonces nosotros decimos que solo nos respeten porque de acuerdo a las leyes que estábamos vigentes en los años anteriores nos decían que es obligatorio en los iniciales por eso nuestros hijos ya están en un inicial 1, pasaron un inicial 2 y ahora lo único que queremos que... Muy buenas tardes, este tema prácticamente está repitiéndose de lo que hubo el año anterior con respecto a niños que no cumplían su edad para ingresar al sistema educativo en este sentido, pues las madres han venido el día de hoy alrededor de 6 madres de familia las mismas que han manifestado que sus niños para esta época ya tienen que pasar a primer año de educación básica y que los mismos no van a poder ingresar en virtud de que no están con la edad reglamentaria que según los acuerdos y la ley establecen para que puedan ser asignados con un cupo dentro del sistema educativo como tal para ello, bueno, nosotros hemos hablado, hemos explicado algo sobre el proceso que se hizo el año anterior sobre los acuerdos a los que se llegaron sobre la normativa que en el tema de normativa como tal pues simplemente la ley es clara no existe el cumplimiento de la edad y tendrían pues los niños que quedarse o ingresar para el año esperar este año e ingresar para el año que viene para que vayan al primer año pero la duda que ellas tienen es porque una sola persona o un solo menor si se encuentra matriculado pese a que los hijos de estas personas cumplen años mucho antes que este niño pero que saben que este niño si está dentro del sistema educativo el tema aquí pues si nos trae algo de sorpresa porque cuando estamos hablando de sistemas se supone que nosotros como seres humanos somos quienes alimentamos un sistema y de ahí se van generando las bases de datos ahora aquí no creo que tampoco el menor tenga la culpa de lo que está sucediendo pero sí he solicitado que el Ministerio de Educación acabamos de llegar de una audiencia que tuvimos en la Dirección de Educación he solicitado que se haga la consulta respectiva a fin de que puedan dar una explicación a qué es lo que está sucediendo en el sistema no debe ser este el único error pero en todo caso las madres exigen tienen una respuesta porque piensan que el derecho a la igualdad y a la no discriminación al que tienen derecho sus hijos pues está siendo vulnerado piensan que existe algún tipo de discriminación en todo caso es un tema nuevo también para la Dirección de Educación lo hemos dado a conocer